El Congreso de la Nación se encuentra prácticamente rodeado por una multitud de trabajadores, de trabajadoras, de representantes de los gremios industriales que en este momento están entregando junto con empresarios PYMED una propuesta para rescatar la producción nacional, las pequeñas empresas y a los propios trabajadores de esta crisis que está destruyendo a aquellos que quieren trabajar. Y hablando de los que quieren trabajar, tenemos que tomar sin duda la situación de los jubilados y jubiladas de este país. En la Argentina de hoy la canasta básica es de 26.000 pesos, el que consume alimentos y paga tarifas es el que más sufre, el que más padece la pobreza. En este momento tenemos por debajo de la línea de la pobreza más del 46% de los niños y niñas del país, una cifra terrible. Y tenemos por debajo de la pobreza con sus actuales ingresos a más de las dos terceras partes de los jubilados y jubiladas. Esto significa la paradoja de la Argentina de hoy. El que tiene dólares, no trabaja, no produce, es el que más gana. El que trabajó toda su vida, el que hoy es jubilado, es el que más pierde. Por eso creemos, estamos convencidos que es necesario adoptar en este Congreso medidas paliativas. Somos absolutamente conscientes que lo que estamos proponiendo es apenas un paliativo, achicar esa enorme brecha de desigualdad entre los especuladores financieros, entre los mesa dineristas, entre los dueños de las energéticas, entre los todos poderosos pertenecientes a las multinacionales y quienes trabajan no están jubilados. El proyecto que propone la compañera Luana va en ese sentido. Es necesario restituirle a los jubilados y jubiladas el descuento del impuesto a las ganancias. La Corte lo declaró inconstitucional. Es necesario darle una respuesta a los que hoy azorados miran a este Congreso prácticamente cerrado. Tenemos que venir a poner la cara, tenemos que venir a debatir. No podemos especular con cerrar las comisiones o con no dar quórum para ser fieles al mandato del ajuste. Proponemos resolver con una votación en el día de hoy el tema de los jubilados y jubiladas. Proponemos empezar a darle a este Congreso la posibilidad de dar respuesta a la crisis de la pobreza, al dolor de los que menos tienen, a la pregunta que mirando a los diputados y diputadas, mirando al Congreso, se hacen muchos argentinos y argentinas. ¿Para qué están? Si no para dar respuesta a los que más padecemos. Señor Presidente, espero que hoy podamos avanzar en ese sentido. Gracias. Gracias, señor diputado.